¡Niño! Tenemos la fe y la esperanza en hacer un San Francisco diferente. Poseemos las ideas necesarias para salir hacia adelante. Estamos trabajando con mucho respeto y lealtad por un mejor municipio. Estamos decididos a trabajar con un gran equipo de capacidad, vocación de servicio y mucha responsabilidad para asumir lo que debe hacerse por un municipio amplio, hermoso y viable. Tenemos un gran programa de trabajo para que entre todos hagamos de San Francisco un municipio próspero. Vamos todos a luchar por la candidatura nuestra, que es la de todos, porque la alcaldía será de todos, no de nadie en particular. Gracias, gracias por acompañarme, gracias por apoyar este proyecto que será una realidad con ustedes y nosotros utilizando la política y la visión que deseamos para una mejor ciudad. Desde hoy en adelante les pido que multipliquemos esfuerzos y voluntades. Vamos a promover lo correcto, lo leal, lo transparente y sencillo que significa nuestra candidatura. Que viva el Partido Revolucionario Moderno, que viva San Francisco de Macorís. Gracias a mi querido pueblo San Francisco por el apoyo de los municipios. Gracias a mi querido pueblo San Francisco. Gracias a mi querido pueblo San Francisco.